Hola, te voy a explicar rápidamente por qué tomo muy en serio mi voto y por qué es tan importante votar en las elecciones democráticas. Sería muy fácil para mí decir que no cuenta mi voto o que mi voz no será escuchada, pero sé que no es así. En muchos municipios, en muchos distritos, sí hace la diferencia una sola persona. A veces es un voto, tres votos, diez votos, cien votos los que deciden qué lado gana. Imagínate cuánta gente no toma en serio su derecho de votar. Súmalos y a nivel Estado, a nivel nacional, es un número muy grande. Cada vez que decides no votar, créeme que hay personas muy contentas de que no has ejercido tu derecho al voto. Yo no dejaría que alguien decidiera por mí qué voy a comer, qué tipo de música voy a escuchar y mucho menos qué tipo de gobierno voy a tener. A lo largo de la historia han luchado y siguen luchando muchas personas por nuestro derecho a una libre elección gubernamental a través de un proceso democrático. Por eso, por más insignificante que parezca, siempre me presento a votar para que pueda seguir la democracia. Por favor, participa en el proceso electoral.